Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mí Y hay recuerdos que no se olvidan y nunca se van a olvidar con Héctor